Ahora puedo hablar contigo Pero que... Lobo, por favor No ves que estoy ocupado Vaya, no tengo munición Ehhh... Bueno, pero si tengo machete Cuando casi mores por retrato A ver... No! Bueno, voy a proceder A clicar como un puto enfermo Vale, ahora me das un mapa Y yo me voy de aquí porque tengo el inventario lleno Y si quiero farmear con el inventario lleno Pues un poco jodido El que? No, espérate Creo que eso no tenía que decir en posada ¿De verdad, cariño? ¿El qué? Es que contestó en voz Pero no me contestó Con lo cual dije a lo mejor no le veía de chilo Con lo cual se lo voy a escribir No, espérate No, espérate Pero tampoco me contestó No, espérate No, espérate No, espérate Pero una vez que te da tu costumbre Ya no duele Básicamente Tienes un abrazito Nada, estoy jodido Mucha verdad ¿Esto qué coño era? Sería el cuervo de hierro ¿Esto qué es? ¡Ah! Que esto... ¡Esto es clicable! ¿No? No Ok... Le pegó la droga dije ¿Usar? No Vale, es que soy subnormal Vale, perdón No te preocupes, se te quiero volverte Pensa en positivo Eh... Podéis recibir paguita o algo Yo que sé A lo mejor eso convalida algo Mientras las pagan con dinero en el campamento Yo encantado Ya ni dinero real, no Tienes... Mientras que sea dinero en el campamento Yo... ¿Cómo? Eh... Me estoy empezando a pensar Que a lo mejor sí que... No entiendo No entiendo Me siento ¿Eh? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que estábamos aquí? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que estábamos aquí? Yo creo que lo que estábamos aquí No entiendo Pues lo que estábamos aquí Y si Estoy mejor Estábamos ahí A ver Y Como Llegó el Uncharted, ¿Puedes salir, caballero? ¿Llegó el Uncharted? Tengo que cobrarle los impuestos por mantener la casa aquí. No, espérese. Baja, si le faltara algo. No, espérese, güey. Espérese. Yo le bailo. Y mira, tiene sorpresa. No, no, espérese. ¿Tiene sorpresa? Tienes que ponerte el pijama. No, es que yo tenía uno con pijama, pero me lo han quitado. No, what? Supuestamente estoy en pelotas. No. ¿Por qué no se me pone...? What? Ah, güey. Vale, por eso. Ahí. Ahora sí, güey, ahora sí. Ahora sí, yo le... Ahora sí, perdón, eh. Yo le bailo. ¿Cómo es que no tengo espacio? ¿Cómo es que no tengo espacio? Aquí... Aquí sí, aquí sí que tengo espacio, ¿no? Ahí, ahí. Mira, mira cómo te bailo. Mira cómo te bailo. Eh, eh. Flipalo. Flipalo. No. Esa es. Esa. No me... No me... No me... Bueno, vale, güey. Si no quieres que le... El poder del baile lo puede con todo. Eh... Chale, creo que no funciona así, ¿no? Creo que la metafísica no la hemos cargado. Claro que sí, güey. Eh... Ayuda. Jajaja. Vale, ya no puede salir la ola, güey. Que no dice. Hola, hola. Chale, pero déjeme decirme. Bueno. Perfecto. Vale. Que no, que yo tengo que hacer cosas. Que tengo que guardar cosas. Que tengo el inventario petado. Aunque no sé por qué... Se me ha cambiado la ropa, tío. Bueno, muy posiblemente en todo lo que he liado... Me he cambiado la ropa, yo. Sí. En efecto. Eh... Escúchame. Que... Que misión. Que ya mata... Que mata curiosidades, ya, tío. Es que ya no sé si dejas serla, güey. ¿Por qué? Es que ya no sé si dejas serla. Ah. Caminando. Eh... ¿Yo qué tenía que hacer? Ah, sí. Lo del inventario. Vale. A ver, voy a guardar mierda por aquí. Guardo esto. Guardo esto. Guardo esto. Guardo esto. Guardo esto. ¿Esto qué coño es? La... El inventario, ¿no? El inventario, ¿no? El inventario, ¿eh? La perdí. Lo guardo aquí, yo qué sé. O lo guardo aquí, yo qué sé. O lo guardo aquí, yo qué sé. Visto. ¿Verdí? Verdí. Verdí. No sé si dejas serla. Guardo esto, 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 esto... Esto... Y esto. Y el cangrejo, pues, también lo guardo, yo que sé. Esto, postadme, lo guardo ya que estoy. Vale, ahora sí, ¿qué quieres? Pero el tema de los drones... Como? Que... que vaya para allá, dices. A seguir, a seguir ya está. Vale, vale... Sí, sí, ya. O sea, te he llegado. Hola. Dime Ah, ¿que podemos ir los dos a esta misión o que? De dos a cuatro Ah Vale, pues entonces no es la misión que yo creía Vamos, tengo celo balas Ah, pero tenemos que ir a una calabaza Ah, que tenemos que ir a la postura de comida primero Ah, que eso me retrasa Si no será esto de aquí En efecto Ah, pues dale Una calabaza Dos calabazas ¿Por qué no pegar a un tío? ¿Por qué? De calabazas Porque me es imposible hacer una puta historia De 600 palabras Sin saltos temporales Sin no sé qué Sin no sé cuántos De mi puto personaje Porque es que si lo quiero hacer así Literalmente Tengo que ir Dando saltitos De dos años En dos años Y contando su vida Desde el primer moco Que le salió de la nariz Hasta el último Ah, pero voy a buscar ayuda En chat de GPT Pero chat de GPT No me ayudó En chat de GPT Igual te he perdido Que tú sí te sirve No, sí Pero el pobre me dice Yo estoy haciendo Pero yo no entiendo Qué más quieres Y yo Yo tampoco El problema es justamente ese Que tampoco lo sé yo exactamente Eh, tú como has... Ah, bueno, claro Te has hecho TP Es que no hay ¿Y lo me hizo? Lo he pensado tarde, vale No, no Tardas pensado hasta que estás... Te has pulido hasta el árbol Pero he llegado ¿Y por qué Eloy tiene un coche? Por... Ahora todo lo mismo Oye, ¿qué le ha pasado a mi primera persona? Muy bien, lo único que sí Luego estás en directo Claro Bueno, dale Eloy Sí, Eloy ¿Qué tal? ¿Qué te parece en mi torso? Pues yo no veo nada mal, güey Ah, güey Yo también No, ya veo que tú no tienes Tan normal como que le está viendo los bragas a la señora de enfrente Dale, yo no estoy mirando a nadie Pero ahora Mi mira es la polla, ¿eh? Pichón, pichón Pichón, pichón Pichón, pichón Me quiero morir ¿Cómo lo hago? Es que Por desgracia no sé cómo ayudarte yo tampoco Porque... Claro Yo es que todas las historias que... Que hago Para... Para servidores Es full genérico Claro, y son cortas Pero es que aquí Claro, o sea Si me expando demasiado Es que, claro Doy demasiados saltos temporales Si no me expando demasiado Es que tengo... Son 300 palabras Y no 600 Y es como... Ay, lo peor de todo Es que es como... Dale, no le de mucha importancia Y es en plan Ya, pero es que el problema es que... Eso es como con Robert Ya, güey Pero es que el problema es que entonces me van a acusar de PGK 2x3 Quedan... Que es el problema... No, de PG, no De... Ehm... De... De, de, de... De, 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 de... DMG DM, 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 DM DMG DM y DMG No sé, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? En el último servidor que estuvo importante... Eh, les invité a... A... Ojo, que está muy bien. El como trabajan y todo eso, pero es como... ¿Qué hago? Hace un poco de intimidad. He marcado un lugar. ¡Oh, pah! No os cuento toda mi vida, no os cuento toda mi vida. Ah, doy saltos temporales de tres años, dos años... ¿Cómo hago que todo quepa...? Me va a dar un infalto. Literalmente, lo único que te puedo decir es... ¡Patapa! No. Que digas muy brevemente que tuvo una mala infancia. Muy brevemente que haya tenido una mala adolescencia. Y muy brevemente... Y ya te expandas con... Lo que tenga ahora. En plan... ¿Cuántos años tiene...? Veinticuatro. Veinticuatro. Pues... Pues te expandes un poco más en... En la adolescencia. Hmm... Pero digas muy brevemente... Puntos... Que... Que yo sé... Es que si no... Sé que te va a dar una tática al día. Con lo cual te lo voy a decir así. Que yo sé que son importantes, ¿vale? Son importantes. Yo lo sé. Pero... Para el sentido de siempre lo importante... No es importante. El tema de... El pasado. El pasado. Por eso mismo... Es lo que te digo. Yo tengo dos historias. La que le paso a los servidores... Y la historia del personaje. Hmm... ¿Debería ser lo mismo? Dale, pues sí. Pero... La vida es dura. Másicamente. Másicamente. ¡Plan jode! Pues jode. Pues jode. Pero es lo que toca. Por desgracia. Pues voy a... Ponerme... Susiquita. Y a concentrarme. Ahora vuelvo. Vale. Oye, Eloy. Y... Y bueno... Es que cumple esta tensa. Dime. Ehm... Que no hemos hecho todas las diarias. Ya. Pero por segundo. Chao, wey. Yo los primeros días cuando no podía ir... Me las hice solo, wey. Oye... Yo lo digo por eso. Porque... Yo a las ocho... Como muchísimo... Yo me pongo a hacerlas. Pues impasivamente. Más que nada. Por lo menos son importantes. O sea... Vale. ¿Es que tu... Sale 20 horas solo. Vamos. Eloy. Que en 20 horas tenemos lo del este del pronto tío. ¿Lo ve? ¿Las viviendas? ¿El campamento? Ay, verdad ¿En 20 horas, tío? Flipa, me da mal que me ha salido el recuerdo, eh Que si no, se me olvida Me sabe que era lo importante, gilipollas Me he puesto retrasado ¡Qué gilipollas! Le he dicho apuesta con este Pa' que te rayes O sea Le he dicho apuesta Coño, una muerta Bueno Pues, una muerta Coño, un moribundo Bueno, le pega un tiro al moribundo Se ha muerto Pachis ¡Vámonos! ¡Pachis híjeln救s! Se ha muerto ¡Pachiseste! ¡Pachis이� масel! ¡Pachisbol! ¡Pachis Lorenzo! ¡Pachisitos! ¡Pachisают! ¡Pachisfe Baúdi! Suscríbete ¡Chim! A ver. Agenda. Me voy para abajo del todo. ¿Dónde está la fogata? Va a ser una de las barricadas. La barricada. La barricada. La barricada. Delicias por tiempo limitado, pero es esto. Ah, no, claro. Está echando puertas, cheto. Suministros. Vamos por los suministros. Vamos a hacer las misiones del campamento.